¿Qué onda amigos? Pues aquí estamos de regreso con esta segunda parte del último video subido que fue la ruta hacia Zapotitlán-Salinas y de ahí intentamos llegar a una zona muy interesante también en esta parte de la reserva de la biosfera Huicatlante-Huacán que es ni más ni menos que San Juan Raya. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues ahí en San Juan Raya hay huellas petrificadas de dinosaurios además de que hay fósiles marinos ya que toda esta zona hace varios miles de millones de años pues era completamente cubierta por agua de mar. Así es, fuimos a una de las partes pues no más altas de Puebla pero sí una de las partes altas donde hace mucho tiempo había un océano y pues ahora hay mucha vegetación de cactáceas y pues está este atractivo en San Juan Raya que son las huellas de los dinosaurios y los fósiles marinos. Miren nada más esta chulada de camino, la verdad es que es impresionante cómo el ser humano se acomoda para vivir donde sea y bajo las condiciones que sea digo a final de cuentas pues tenemos que sobrevivir y tenemos que adaptarnos al entorno que nos provee o hacer que nos provea lo necesario para poder estar en comunidad. Miren esta hermosura de camino, aquí vamos rumbo hacia San Juan Raya y todo el camino es así, son aproximadamente 14 kilómetros de pura pues yo no le llamaría terra sería, le llamaría piedra sería porque vean de verdad estas piedras tan grandes que están en todo el camino las cuales pues no son problema para que llegue por ahí la coca y la pepsi como vimos un camión aquí atrasito y pues bueno hicimos aquí una primera parada para reagruparnos ya que venían algunas motos que pues no eran muy aptas para correr en este camino y esperamos un poquito, sin embargo lo que fue Pichón y Carlos venían pero si en su hábitat vaya dándole con Tokio. Actualización manita, llegamos a San Juan Raya, estamos en San Juan Raya dice Centro Ecoturístico San Juan Raya y aquí está el corredor y este, iba corriendo ¿no? y bueno por el tiempo decidimos regresarnos ya habrán visto ahorita parte del camino para llegar acá, ahorita lo van a ver de regreso pues eso fue la aventura realmente, una terracería bien perra, bien chingona y pues vamos ahorita hacia Teguas, de hecho ya vamos prácticamente de regreso vamos a dejar unas tomas de carretera y próxima ocasión vamos a venir exclusivamente aquí a ver los fósiles y las huellas de dinosaurios, así que quedamos pendientes bandita chido chido pues como lo vieron entre que ya era algo tarde y pues la flota si ya se sentía cansada después de la rodada, ya no hicimos el tour, el cual no es caro cabe mencionarlo, cuesta 50 pesos pero pues en esta ocasión decidimos no tomarlo y tenemos definitivamente planeado regresar específicamente a San Juan Raya para ir a visitar las huellas de los dinosaurios que según yo, por aquí adelantito, donde están unas desviaciones por ahí es por donde se puede visitar porque hay letreros, hay indicaciones ahí de no corras, ven grupo, no te separes, bla 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 pero bueno, yo creo que lo mejor y lo más adecuado es ir con alguno de los guías del pueblo ya que repito, además, no es muy caro el costo por hacer esta visita guiada sin embargo, nosotros quedamos felices con poder hacer este camino de piedra porque fue algo muy exigente fue algo que pues no habíamos hecho en alguna otra ruta si nos habían tocado terracerías pero no tan complicadas como esta de Zapotitlán a San Juan Raya y es por eso que considero importante y además están bien chidas estas tomas como para desperdiciarlas considero importante pues compartir todo lo que fue este camino aquí vamos ya de regreso vamos de San Juan hacia la carretera nuevamente de Zapotitlán y que les dije, Carlitos y Pichón andaban pero si en su mundo aunque después la moto de Pichón pagó las consecuencias ya que si era muy exigente el camino y hubo una parte donde un vado que si lo agarrabas mal prácticamente salías casi volando y eso fue lo que le pasó a Pichón y pues a los tres días los retenes de su caja de velocidades y de la... ¿cómo se llama esta parte? el piñón de arrastre empezaron a gotearse por el golpeteo y por la velocidad a la que iban pues obviamente lastimó esas partes de su moto nada complicado nada caro creo yo y pues ya después lo arregló pero sí, definitivamente en estos caminos pues hay que llevársela con cuidado si llevas una moto que te permita correr y sabes correr pues definitivamente no vas a dejar pasar la oportunidad ¿verdad? que fue lo que hicieron Carlos con su poderosa Bistrom 650 y el buen Pichón con su DM250 fue sin duda una de las aventuras más emocionantes que hemos tenido y aquí vamos viendo la diferencia de cámaras ¿no? la de abajo que va con el lente completamente abierto en Superview y que va pues ya toda polveada se ve un poco opaca y la que llevo en el casco que va en modo lineal y pues va más limpia obviamente se alcanzan a distinguir mejor los colores pero vean vean esto definitivamente que chulada de caminos son los que están en esta rutita y que pues repito si tienes con queso entrale parejito y derechito vamos a continuar aquí durante algunos minutos más hasta llegar a una parte donde nos detuvimos antes de llegar a San Juan Raya para regruparnos bueno de regreso volvimos a detenernos ahí y había a un costado una barranca con un río seco con un poco de agua que pues no nos quisimos quedar con las ganas de recorrer no fue la gran cosa tampoco pero pues no nos quedamos con las ganas aquí donde acabo de señalar es donde les digo que me parece que es la zona del recorrido ahí es donde se debe entrar para ir a ver los fósiles y las huellas de los dinosaurios pero bueno esta información la confirmaremos en una próxima edición de este motovlog porque definitivamente a este lugar vamos a regresar y pues bueno es un camino que está apto para coches, motos para ir caminando aunque caminando yo creo que se debe hacer medio sentir la muerte en esta zona porque hace muchísimo calor es la zona del semidesierto oaxaqueño poblano ya son ahí prácticamente con indancias de Oaxaca con Puebla y pues hay que llevar mucho líquido y pues andarse con cuidado porque así te puedes perder fácilmente recordemos que en lo que es el desierto o el semidesierto los días son muy calurosos y las noches son muy frías así que imagínate perderte por ahí que te agarre la noche que no lleves el equipo necesario pues si va a ponerle como que mucho sabor al caldo pero si es algo como que si podemos evitarlo pues mejor lo vamos a evitar ya estamos aquí en el último tramo antes de llegar al punto de reunión que les comentaba aquí tomamos un tramo de carretera que comunica con el otro pedazo de terracería a donde iríamos de chismosos a ver a donde llevaba ese camino del río seco y pues aquí más adelante lo vamos a ver solamente tres locos nos aventamos a ir aquí a este pedacito así muy a la charlicine cuando buscando problemas buscando caminos tenebrosos aunque fue muy poquito la verdad aunque si debo decir que en algunas partes donde la moto se me enterró un poco en la arena suelta aquí aparte de las piedras había una parte donde había arena suelta y profunda y si me llegué a resbalar no me caí alcancé a controlar la moto pero aquí es donde le doy la razón al buen Nico que con su BMW no quiso meterse a este camino porque para empezar las llantas que lleva son 70% asfalto 30% terracería y pues obviamente iba a sufrirle bastante además de que hubo un tramo donde tuvimos que empujar las motos hacia atrás para acomodarnos para poder dar la vuelta y pues le iba a costar muchísimo más trabajo estamos viendo aquí es donde está la arena profunda se ve que entran camiones y nuestra teoría es que aquí en este río y esas construcciones que estoy señalando ahorita que están hechas con ladrillo son parte de los salares de los lugares donde extraen la sal aquí en esta zona porque Zapoteplan de las salinas se llama así precisamente porque fue su fuerte de comercio en la época precolombina ellos extraían la sal ya que al haber sido mar aquí hace miles millones de años pues obviamente quedaron depósitos de sal y esa sal la aprovechaban los indígenas de esta región para poder comerciar con otras tribus con otras civilizaciones y pues de esta manera florecer así su cultura aprovechamos acá hicimos las fotitos obligadas del recuerdo unas fotos que quedaron muy chidas por cierto por aquí te les voy a mostrar el resultado de unas de estas fotos y pues ya una vez que hicimos las fotos nos regresamos y continuamos nuestro camino ya por ahí no sé qué pasó con las cámaras que según yo iba grabando el resto del camino los últimos 10-15 minutos hasta llegar a la carretera de las mil curvas de Zapotitlán pero no pude grabar si solamente pues dejé por aquí más adelante unas tomitas cuando pasamos a tomarnos la foto a las letras de Zapotitlán y pues ahí prácticamente terminamos nuestra grabación del día pero definitivamente yo les recomiendo muchísimo hacer esta ruta amigos no hay pierde en el mapa en el Google Maps vengan de donde vengan vayan de donde vayan simplemente ponen Jardín Botánico Elia Bravo y los va a llevar los va a llevar derechito una vez que están ahí en el Elia Bravo hay señal es la ventaja de esta zona que hay señal 3G y 4G que permite buscar más mapas para seguir navegando y pues de ahí pueden llegar hacia esta zona que es la de San Juan Raya o cualquier otra de las zonas que están en toda esta región que definitivamente a mi parecer es una de las más hermosas de los estados de Puebla y Oaxaca tengo pendiente una ruta hacia un lugar que se llama Barranca Oscura que es del otro lado esta carretera es la que lleva a Guajuapan de León y la zona que les digo está hacia Huautla de Morelos si Huautla donde fue muy famoso por su sacerdotisa de los hongos que fue María Sabina y bueno pues en esa zona de Huautla está un poblado que se llama Teotitlán de Flores Magón Ignacio Mejía y Nanahuitapan y bueno esa zona la atraviesa una barranca seca una barranca que a veces lleva agua el río y haces un recorrido muy parecido a este donde vas entre montañas de cactus y de repente tienes que entrar sobre el cauce del río para poder seguir avanzando esa ruta la tengo pendiente simplemente la tengo que ir a explorar primero porque yo la hice hace muchísimos años en bicicleta y sinceramente no era yo quien llevaba la ruta la llevaba un amigo el cual tristemente me informaron que pues ya ya falleció y ya no pudimos conseguir esa ruta pero más adelante la haremos y va a ser en su honor ya terminando saliendo de la zona de San Juan Raya regresando a Zapotitlán Salinas ahora por el otro lado llegamos rápidamente a las letras y pues ya se la sabe ¿no? a formarse a tomarse las fotos bla 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 el caso es que esta rodada definitivamente fue muy pero muy chida amigos como siempre agradezco a todos ustedes haber visto este video los invito a que se suscriban al canal a que lo compartan ayúdennos a crecer ya somos por ahí de 2.500 suscriptores en este canal obviamente nos falta mucho para llegar por lo menos a 10.000 y así poco a poco hasta ir alcanzando metas cada vez más grandes pero como siempre muchísimas muchísimas gracias yo soy Mau Vidal aquí han estado apareciendo todas mis redes para que ustedes puedan estar en contacto conmigo y si quieren unirse a alguna de estas rutas pues ya saben que lo pueden hacer pásenla muy bien nos vemos en la próxima aventura y pues que Ejecat les provea de buenos vientos a todos ustedes queridos amigos Vikeers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!